Y a esta hora nos acompaña el doctor Luis Pérez, el exdirector regional de salud en la provincia de Herrera y vamos a hablar acerca del problema que se está desarrollando en esta región de salud, sobre todo porque hay personas afectadas presuntamente por el consumo del agua y otras situaciones que se están generando en la provincia y en la región de Azuero. Doctor, buenas tardes y bienvenido a la edición mediodía de Next Noticias. Sí, muy buenas tardes, buenas tardes. Bueno, sí, en efecto, pues ha sido noticia la situación que presentamos con el tema de agua acá en nuestra provincia. Nosotros como Ministerio de Salud nos hemos mantenido desde el día uno en mucha coordinación con el Instituto de Alcantarillados y Acueductos Nacionales y Dan, aportando nuestro personal de agua potable, tomando muestreos en diferentes lugares específicos de los diferentes corregimientos aquí. Entonces, en esa fecha colaboración. Doctor, ¿qué fue lo que se detectó exactamente en la toma de muestras en el río de la Villa? Bueno, inicialmente empezó que resulta que en el agua cruda posiblemente hubieron larvas de parásitos, lo cual en ese momento, pues, el IDAM suspendió la producción de agua. Empezaron con todos los procesos de desinfección, lavado de filtro y demás. Esto en comunicación, pues, porque si bien es cierto, se dirigió el director nacional del IDAM acá y dio en conferencia de prensa una docencia muy explicativa en cuanto al proceso y procesamiento de todo lo que es el agua en dicha planta. Una vez fue controlada la situación, se empezó a trabajar la planta al 50% y es en lo que se ha mantenido hasta el día de hoy. Es un agua apta para el consumo. Sin embargo, pues, en algunas comunidades específicas llega con muy poca presión y demás. Pero hasta el momento nos encontramos en el día de ayer, en el día de hoy, tomando muestras en diferentes corregimientos, analizando estas muestras. En el caso de nosotros del ministerio, pues, en colaboración con el IDAM, realizando muestras en monitoreo de pH, turbulencia contra la echericha coli, coliformes fecales. En fin, en una coordinación nos encontramos también dando docencia con el equipo de promoción de la salud a que las personas, lo que puedan tener a bien así, hervir el agua y demás. Todas estas son medidas que nos pueden ayudar, pues, a la contingencia que nos encontramos como provincia en estos momentos. Sin embargo, doctor, algunos residentes de la provincia de Herrera señalan de que están enfrentando vómitos y diarrea. ¿A qué se debe esto en la región? Si señala el Ministerio de Salud que no se debe a la situación con el agua. Sí, nosotros con el Departamento de Epidemiología, realmente la casuística presentada está dentro de los parámetros normales propios de la época. Es decir, nos mantenemos con todas las instalaciones, tabulando los datos y casos diarreaicos, pero incluso en otras épocas del año, ese pico ha sido mucho más alto que la situación que tenemos hasta el momento. También puede ser que de aquí al fin de semana cambie aumento, pero por el momento el epidemiólogo de acá de nosotros regional se mantiene dentro del rango de lo aceptado en la semana epidemiológica que llevamos en nuestra provincia. ¿Cuántas personas, doctor, se han visto afectadas con estos casos? Y para que confirme entonces, no tiene que ver nada la turbiedad del agua que se ha detectado en la provincia de Herrera con estos casos. Sí, realmente desde que empezó la situación, en Chitre específicamente se han reportado un total de 200 casos diarreaicos. Y como bien le reitero, dentro de los parámetros propios de esta época, así mismo como los casos de influenza, los casos de dengue, pues que son propios de la época. Sin embargo, nos mantenemos en esa vigilancia epidemiológica, dándole seguimiento muy exhaustivo a cualquier posible aumento y mantener la comunidad obviamente informada. Sin embargo, reiteramos, el IDAM ha sido reiterativo en sus recomendaciones y el agua, las personas la pueden seguir consumiendo. Ellos están haciendo lo propio. La planta se encuentra trabajando a media máquina, a un 50%, propiamente por las razones de que la desinfección de los filtros, específicamente en la toma de agua cruda, es lo que ellos mantienen, esa vigilancia. Igual, mi ambiente está realizando toda la supervisión de las diferentes industrias que se puedan dedicar al tema de que viertan en alguna sustancia a los ríos. Nuestro equipo de saneamiento ambiental, en el caso de nosotros acá en Herrera, le ha dado seguimiento a algunas plantas de procesamiento donde crían cerdos y demás y el cumplimiento hasta el momento por parte de la provincia de nosotros acá, las industrias están cumpliendo al pie de la letra. Así que nos mantenemos monitoreando y vigilantes de cualquier situación en coordinación con las autoridades del IDAM. Doctor, recomendaciones para los residentes de esta región del país para poder tomar el agua, si no confían en el agua que le está llegando a su residencia, principalmente en los hogares donde hay menores de edad y también adultos mayores. Claro, nosotros hemos recomendado, en el caso de nuestras instalaciones de salud, pues que los camiones, sistemas certificados, deben ser los del IDAM, que son los que se dedican a estos menesteres y que sabemos se encuentran en una condición limpia. El agua, como les digo, las personas quienes puedan hervirla y demás porque tengan bebés o niños de poca edad, ancianos, adultos mayores, personas encamadas que son los grupos más vulnerables, tomar ciertas precauciones y por qué no hervirla como una medida, pues en caso de... porque sabemos que esto alerta a la población y hay un factor que, pues, usted sabe, se forma cuando se dan estas situaciones, por más que el IDAM haya reiterado que es apta para el consumo, muchas personas y sobre todo las redes sociales, que realmente muchas veces son utilizadas con no el fin adecuado, nosotros pues recomendamos hervirla, sobre todo en menores de edad, adultos mayores, y por qué no decirlo, pues las personas que puedan y tengan el recurso y la puedan comprar también. Hay muchas autoridades locales también llevando el recurso hídrico a las diferentes casas y atendiendo a las comunidades, en fin, es un equipo multidisciplinario que se encuentra atendiendo la situación de nuestra provincia. Gracias, doctor Luis Pérez, director regional de salud en la provincia de Herrera, por ampliarnos un poco acerca de la situación que está ocurriendo en esta provincia y las recomendaciones a la población.